La palabra de hoy es Tiesto del hebreo Jerem es un trozo de arfarería, puesto que las vasijas de barro cosido se rompen fácilmente y sus fragmentos o tiestos, mayormente inútiles, no se desintegran. Estos se encuentran demasiados o diseminados en grandes cantidades en los lugares donde se hacen excavaciones arqueológicas en el cercano oriente, y proporcionan evidencias importantes a los arqueólogos para fechar sus descubrimientos, porque el tiesto de la alfarería cambiaba continuamente. Esos trozos de alfarería, llamado óstracas, se empleaban en la antigüedad como el material de escritura más barato. Interesante, ¿verdad? Job se rascaba con un tiesto, según Job, capítulo 2, verso 8, y a veces, por lo que se dice el profeta, un tiesto podía servir para sacar fuego del hogar o agua del pozo, según Isaías, capítulo 30, versículo 14. Muy interesante esta palabra, que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra.